Hola amigos, en esta ocasión les quiero mostrar otra moneda más que encontré en la calle. En este caso les estoy mostrando una moneda de 50 centavos del año 2009. La moneda de 50 centavos de este modelo se empezó a acuñar en el año 1992 y pertenecía a la serie de peso convertible, o sea que 50 centavos de peso convertible equivalían a 50 centavos de dólar. Es una moneda que conservó hasta el año 2010, que fue el último año de acuñación, su peso, su componente metálico y su diámetro. Estas características son, su composición metálica es de aluminio bronce con un 92% de cobre y un 8% de aluminio, un peso de 5,8 gramos, un diámetro de 25,2 milímetros. Se acuñó, como les digo, año 1992, 1993, 1994, después recién volvió a acuñarse en el año 2003, 2004, 2009 y 2010. Hay diferentes variantes en cuanto a letra chica, letra fina o letra gruesa. Esta de aquí es la de letra fina del año 2009, que además tiene otra particularidad, que son, que tiene 96 cuentas. Las cuentas son esos puntos que bordean la denominación de la moneda de 50 centavos 2009. Son esos puntos que vemos ahí, que tiene 96. En la del año 94, tiene 72 de esos puntos. Esta es una moneda que tiene canto estriado y en el anverso podemos ver la casa de Tucumán, que es la casa donde se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en el año 1816, más precisamente el 9 de julio de 1816. Podemos ver que dice República Argentina en unión y libertad. Vemos la casa histórica de Tucumán y rodeado por las cuentas, esos puntos que vemos ahí. Así que bueno, si les gustó este video sobre esta hermosa moneda de 50 centavos del año 2009, que encontré hace unos días en la calle, me gustaría que me dejen un like, que me dejen en los comentarios si han encontrado monedas en la calle, o tienen un detector de metales y han encontrado monedas argentinas o de otros países, desde el lugar donde me vean, desde el país donde me vean, si tienen justamente un detector de metales o justamente caminando, han encontrado monedas tiradas en la calle, que me dejen justamente en los comentarios cuál moneda han encontrado o cuáles monedas han encontrado, que compartan el video y lo más importante que se suscriban a mi canal, dado que solamente el 15% de las personas que lo miran están suscriptas, la suscripción es totalmente gratuita y a mí me ayudó un montón para seguir mostrándole videos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales y demás videos. Para más contenido y consultas pueden seguirme al Instagram del canal que es arroba Fernando Argento Monedas, y si quieren que el canal crezca todavía un poco más, me gustaría que miren las publicidades que aparecen al inicio, al final y a veces en el intermedio de los videos. Nos vemos en la próxima, hasta luego.